¡Carne, pala, pica, roja! Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad Dame lo mejor que tengo que olvidar todas mis velas y algún otro amor Sólo colgado, se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal Vida de superviviente y meterse al morse de jugar Vida de superviviente La buena silencia acabó la juventud Ahora me pongo con metadona Y cuando puedo de todo lo que hay Eres muy libre si quieres confiar Sólo un amigo te puede traicionar La culpable de mi ruina Es la sociedad Que cuando mejor es hoy Se acaba el material Ecuador somos Fernando Líaz en la batería Leonardo Calloso en la guitarra Andrés Pacheco en el bajo Y Luis de Cuarta el que les habla Este es un humilde Homenaje a la Polla Record Y un saludo a Chitibar Un saludo a Chitibar Y que más va La culpable de mi ruina Es la sociedad Que cuando mejor es hoy Se acaba el material Un coro de ángeles